primeros pasos en la espiritualidad para comenzar debemos tener en cuenta que todos tenemos el mismo potencial espiritual usando una analogía es como un diamante cubierto de polvo cuando inicias un camino espiritual te dedicas a deshacerte de este polvo hasta que el diamante quede totalmente limpio y brillante como podemos ver es un proceso en la actualidad cuando el mundo está pasando por momentos difíciles muchas personas optan por empezar un camino espiritual el llamado puede ser del inconsciente o por medio de un guía espiritual los primeros síntomas cuando empiezas a dar pasos en el sendero espiritual puedes sentirte inconforme con situaciones de la vida terrenal como las guerras y otras circunstancias similares sientes un vacío como si algo grande te faltara te haces preguntas sobre la vida y su significado comienzas a buscar libros espirituales si sigues una práctica religiosa incrementará su tiempo sintiendo la necesidad de seguir apegado a esta fe cuando sientes estos síntomas es momento de dar los primeros pasos en la espiritualidad si no tienes una creencia religiosa como muchas personas en la actualidad empieza a leer libros espirituales muchos iniciamos un camino espiritual por medio de los libros en la descripción de este vídeo podrás encontrar los libros espirituales más usados y conocidos por la humanidad comienza a practicar si tomas un camino espiritual como ir a un templo procura hacerlo con honestidad buscando desarrollar tu parte espiritual no lo hagas si buscas favores materiales si tu camino es individual es recomendable que investigues a fondo esa corriente para que tengas unas buenas bases y lineamientos un ejemplo puede ser cuando inicias en la meditación budista es recomendado que conozca la forma adecuada para adoptar la postura de meditación y así evitar hacerte daño tener los pies sobre la tierra un monje zen le decía a sus discípulos que para poder mirar a las estrellas primero deben tener los pies muy bien puestos en la tierra investiga la corriente espiritual que te llama la atención ten en cuenta que si sus representantes o gurús están involucrados en delitos o cobran sumas exageradas de dinero no es un buen camino espiritual de hecho no es un camino espiritual fidedigno la práctica hace al maestro si ya tienes claro el camino a seguir ten en cuenta que todo proceso tiene subidas y bajadas y la constancia te permitirá seguir en el tiempo logrando un conocimiento espiritual profundo prueba con otras enseñanzas si practicas la religión cristiana no tiene nada de malo que hagas meditación por el contrario será un buen complemento en tu camino ya que al tener un estado mental y físico tranquilo las demás enseñanzas serán asimiladas más profundamente mantén la humildad es posible que cuando avances en el sendero espiritual te sientas bien logrando un avance significativo algunas personas en este punto tratan de dar a entender que su camino es el correcto claro lo hacen con buenas intenciones pero hay muchos caminos y cada persona avanza a su ritmo por eso es bueno desarrollar la humildad para que tu camino no se interponga en el de los demás ya que cada quien hace lo que puede para eso te recomiendo tener un blog donde simplemente cuentes tus experiencias espirituales si conoces más datos y experiencias sobre el camino espiritual te pido que los dejes en los comentarios serán de mucha utilidad para generar conocimiento si es la primera vez que visitas el canal te invito a suscribirte y a seguir los contenidos son muy importantes para el conocimiento del ser muchas gracias gracias por ver el video